¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo eso es posible cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanta las altas al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzo a sentir? La opción que me hace cantar ¡Cántale al Señor! Cuando levanto mis manos Todo esto es posible cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!